Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el ícono de discapacitados en la página para ver todas las opciones de navegación y ajusta a la que más te acomode. Acuérdate que puedes activar también los subtítulos en el idioma de tu preferencia. Suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, pues ahí encontrarás mucho más contenido, tips, ideas para viajar, para comprar, recetas y mucho más. Así que estate atento, suscríbete a ese canal y también aquí abajo te dejo el link. Y por último, quiero compartirte en la descripción del episodio mi link de afiliado de Amazon. Esto con la finalidad de que tengas la comodidad de recibir todo lo que tú compres en la comodidad y en la puerta de tu casa de esta maravillosa empresa. Te voy a dar siempre artículos especiales para hacer este recorrido o los que tengas programado a futuro. Y simplemente si ingresas con mi link de afiliado y navegas y compras lo que tú necesitas, aunque no sea lo que yo te recomiendo, también es bueno para ayudar a crecer este bonito proyecto. Así que bienvenido. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Aelia Anselson y hoy vamos a una ciudad vibrante, llena de historia, tradición y muchísimo que ver. Llegamos a Londres, en el Reino Unido. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. ¡Comenzamos! Londres es la capital y mayor ciudad del Reino Unido, situada a orillas del río Dámesis. Londres es un importante asentamiento humano desde que fue fundada por los romanos hace casi dos milenios. Como seguramente sabes, hay demasiadas cosas interesantes que ver en esta importante ciudad del Reino Unido. Pero hoy, lo que más se me antoja es ir a lugares que disfruto muchísimo para recorrer a pie y disfrutar sin prisas y sin itinerarios. Así que empezamos este recorrido en una de las plazas más populares y concurridas de Londres, Trafalgar Square. Y lo primero que vemos ahí delante de nosotros es el imponente monumento que recuerda la victoria de la corona británica frente a franceses y españoles. Esta data del año de 1830 y fue construida para conmemorar una batalla muy famosa a la que debe también el nombre la plaza. El combate de Trafalgar fue decisivo en la historia europea porque implicó la derrota de la supremacía napoleónica en el continente y el inicio de su decadencia. La corona británica consiguió así detener el avance y las conquistas del imperio de Napoleón Bonaparte. Este rincón se caracteriza por marcar el inicio del Soho, donde se concentra la vida comercial más variada de todo Londres. En la plaza Trafalgar también podremos visitar la Galería Nacional, donde encontraremos una importante colección de pinturas y esculturas que van desde mediados del siglo XIII hasta el siglo XIX. Así que hay muchísimo que ver. Y seguimos caminando y entramos a la zona conocida como el Soho. Y hay algo extremadamente curioso aquí. Sucede que podemos encontrar siete narices, escucha bien, siete narices en las paredes y la leyenda cuenta que si las encuentras todas, nunca volverás a tener problemas de dinero. O sea que hay que encontrarlas, eso sí. No puedes hacer trampa, no puedes mirar sus ubicaciones en un mapa. Tienes que encontrarlas por tu cuenta. Se dice también que el molde de la nariz proviene de Rick Buckley, un artista relevante en la esfera británica. Esta peculiar atracción de Londres fue ideada por Tim Fishlock, un prestigiado artista londinense quien quiso dotar al paisaje de un pequeño rasgo humano para ofrecer una nueva mirada sobre la ciudad. Diseñó entonces varias orejas y narices, también hay orejas, de tamaño real y las distribuyó a lo largo de la ciudad. Es un barrio muy curioso donde pasear, con un ambiente muy diferente a otras calles de Londres, ¿no te parece? El Soho de Londres es un centro de entretenimiento, un área muy variada con un montón de tiendas, oficinas, bares, los famosísimos pubs, cafés, restaurantes, clubs, música en vivo, la cual la verdad he disfrutado muchísimo. Me encanta el Brit Pop a mí. Y bueno, aparte hay cabarets que también es muy padre y divertido entrar a alguno. Nos han recomendado mucho dar una vuelta por la noche ya que cuando cae el sol las calles se vuelven de un color rojizo muy especial. De ahí nada mejor que dirigirnos a mi lugar favorito de esta ciudad, nada más y nada menos que Camden Town. Me encanta como todo el barrio está repleto de tiendas, hay estudios de tatuaje, restaurantes, mercaditos compuestos de objetos realmente curiosos. Visitar Camden te va a permitir vivir un ambiente alternativo, lleno de vida, en el que podremos encontrar los mejores souvenirs. Si eres una persona que le encanta la ropa gótica, en estas tiendas encontrarás miles de artículos acordes a tus gustos. Si no te gusta ese estilo, no te preocupes, es un lugar perfecto para ver artículos de todo tipo y seguro que encuentras algo que te fascina. Además de que puedes hacer compritas para tu gente. No hace falta ni comprar, la verdad es que la experiencia de pasear por la zona hace que merezca la pena simplemente disfrutar el paseo. Mira la decoración de estos edificios, ¿verdad? Que todo tiene una personalidad y un estilo único. A medida que vayamos andando por la avenida principal, llegaremos a los diferentes mercaditos y la zona cercana a Regents Canal, donde hay miles de puestos de comida, que también es una de las atracciones más famosas de Camden. Esta zona industrial alberga el nido de las destilerías de algunas de las mejores ginebras del mundo y también dio cobijo a los fabricantes de refrescos. Los años 60 marcaron el cambio más significativo en este barrio, ya que fue cuando empezó la revolución cultural. El rock y la psicodelia se puso muy de moda entre los jóvenes. Acuérdate que en Londres había una escena musical y artística muy fuerte y también estaban los punks. La música, la cultura, la política marcaron un antes y un después, sobre todo en esta zona. Camden Market no empezó a ser mercado hasta el año de 1974, cuando aparecieron los primeros comerciantes. El barrio ha sido hogar de personas famosas como Amy Winehouse, que me fascina. Es por ello que encontramos salas alternativas. Mira, por ahí está su escultura, de hecho. Y encontramos también las mejores discotecas de toda la ciudad. Son famosísimas. El Stables Market es un mercadito situado dentro de las antiguas caballerizas. Estas caballerizas datan de cuando el barrio de Camden era una zona industrial de mercancías. Los caballos se utilizaban para extraer piezas y los bienes materiales que venían en los trenes. Los Stables, aparte de ser la zona donde descansaban los animales, también contenían un hospital de caballos. Actualmente, las tiendas se encuentran entre los túneles y las arcadas de las antiguas caballerizas. En estos puestos encontramos una mezcla de tiendas que venden artículos para el hogar, comida, ropa muy alternativa y antigüedades también. El Camden Market vende ropa de moda para todos los gustos, como te decía. Y seguro encuentras algo que te gusta. Antiguamente, en esta zona se ubicaban las destilerías. En Camden Lock Market hay más tipo joyas, antigüedades y artesanías, además de puestos de comida para llevar. Esta zona fue donde empezaron los primeros comerciantes a comercializar sus productos. Y luego está el mercadito de Inverness, que se especializa mucho más en calzado y souvenirs, donde antiguamente se encontraban las tiendas de fruta, puestitos así de frutería. Y tenemos que entrar aquí a CyberDoc. Esta tienda alternativa y psicodélica se encuentra situada en el corazón de Camden, concretamente en Stables Market. Mira, fíjate cómo en la entrada de la tienda hay dos estatuas enormes de metal en forma de robot un tanto futuristas. Y en el interior está decorado con luces de neón, como si entraras en una nave espacial, ¿no? Así me sentí tú. La tienda está especialmente dirigida a moda futurista, ropa en colores neón. Y mientras paseamos mirando los curiosos objetos, mira qué chistoso, podemos encontrar gogos bailando y música a todo volumen. Es una divertida forma de comprar, ¿no te parece? Luego vayamos al Camden Art Center, una galería de arte que concentra exhibiciones de arte contemporáneo. Y busca de manera muy original involucrar al visitante en las ideas y procesos de los artistas de hoy en día. Está muy padre. Y la verdad es que fue una experiencia diferente, ¿no? Para finalizar, ¿qué tal si damos un paseo en lancha por el Regents Canal, que fue construido para unir el río Támesis con un enorme sucursal para el transporte de mercancías? Actualmente pasa por Parques, por el Zoológico de Londres, que es muy bonito, y obviamente por Camden. Es sin duda un paseo tranquilo y pintoresco que disfruto realizar para escapar, a veces, del bullicio urbano. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar y conocer mucho más, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con gente que crees que puede beneficiarse, gente que a lo mejor ya no escucha muy bien y que puede beneficiarse de los subtítulos de lenguaje de señas y de la transcripción del episodio. Yo creo que este es un espacio que busca integrar todo eso, así que comparte el link, regálame un review. Me encanta conocer tus opiniones, tus sugerencias, ideas para dónde quieres viajar y todos los comentarios me ayudan muchísimo a subir el ranking de este programa. Realidad alternativa, como sabes, es un espacio único y diferente que lo que busca también es crear comunidad, una comunidad que se preocupa por el de al lado, que ayuda con algo a cambio y con eso hacemos la diferencia. Como siempre te digo y lo creo firmemente, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer lo que hace la Fundación Incluyeme con la integración laboral y social de personas que viven con discapacidad intelectual, ingresa al siguiente link www.incluyeme.org y si te mueve, te interesa, revisa cómo puedes apoyar este interesante proyecto. Aquí ya es la famosa hora del té, el té inglés, así que si te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Una de las tradiciones más arraigadas en Londres es el té de la tarde, en general es a las 5 de la tarde y es una manera fabulosa de pasar el tiempo y disfrutar de verdaderas delicias británicas. Normalmente se compone de pequeños bocadillos, como bollos o scones con mermelada, con una crema y pasteles para acompañar el té. Toda una experiencia. El té inglés también se suele servir ya sea con una rodajita de limón y un cuadrito de azúcar o con azúcar y leche. Es delicioso. Esta tradición inglesa, que no es tan antigua, uno pensaría que sí, pero data del siglo XIX, consiste en una taza de té que se acompaña de diversos manjares y se sirve a media tarde, en punto de las 5. La llaman coloquialmente el té de las 5 por eso, y según cuentan los que saben, su creadora fue la duquesa de Bedford, quien una tarde le pidió a su ayudante que junto al té de media tarde le trajera algo para picar o botanear. Desde entonces, esta idea se fue volviendo costumbre hasta consolidarse como un rasgo distintivo de los británicos, hasta de la corona. Es muy común poner dulce y sándwiches salados, y aunque son muy sencillos de preparar, tienen sus trucos y sus requisitos para ser considerados tea sándwiches. Por ejemplo, el pan del sándwich no debe llevar corteza, lo que les da un aspecto mucho más elegante, y también los hace más delicados y fáciles de comer con las manos. Otra regla, y fundamental, es la mantequilla. Debe ser de muy alta calidad y lo más cremosa posible. La mantequilla es un elemento imprescindible, ya que actúa como pegamento, básicamente para mantener el relleno en su lugar, y sobre todo en el caso de los sándwiches muy tradicionales de pepino. Por último, hay tres formas permitidas de presentarlos. Esto seguramente lo permite la realeza. Puede ser en triángulo, en rectángulo, o en pequeños cuadrados. Esta última forma se reserva para la nobleza, así que vamos a hacer dos tipos de sándwiches tradicionales para acompañar nuestro English Tea, yop con leche. Aquí están los ingredientes. Bien, pues estos son los ingredientes. Ingredientes. Para los sándwiches de ensalada de huevo necesitamos 4 huevos duros, 1 y media cucharadas de mayonesa, un manojito de berros, sal y pimienta negra, 2 cucharadas de mantequilla sin sal de muy alta calidad, 8 rebanadas de pan integral o pan de trigo. Y para los sándwiches de pepino, 4 rebanadas de pan blanco, 2 cucharadas de mantequilla sin sal, e igualmente de muy alta calidad y muy cremosa, un pepino grande pelado y en rodajas muy finitas, eneldo fresco picado, sal y pimienta. Primero preparamos el relleno para los sándwiches de ensalada de huevo. Cosemos los huevos y los cortamos en trocitos muy pequeños. Agregamos la mayonesa, el berro, la sal y la pimienta, y mezclamos muy bien. Untamos uniformemente con mantequilla todas las rebanadas de pan, tanto el integral como el blanco. Extendemos una cantidad suficiente de ensalada de huevo en la mitad de las rebanadas de pan integral y cubrimos con otra rebanada de pan. Para los de pepino, cortamos finamente el pepino y extendemos una capa uniforme de rodajas de pepino sobre la mitad de rebanadas de pan blanco con mantequilla, superponiéndolas ligeramente. Espolvoreamos con eneldo, sal y pimienta y cubrimos cada una con una rebanada de pan blanco. Cortamos las cortezas de todos los sándwiches. Acuérdate que eso es muy importante en la presentación de los tea sándwiches. Cortamos las cortezas y ya sea después los podemos cortar en triángulos, cuadrados, pequeños o rectángulos. Y servimos en estas fuentes tan características de pisos, poniendo, podemos poner algunas fresas frescas en otro nivel, los pastelitos que compramos en el mercado en un tercer perdaño. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página. Me encanta conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, te pido por favor que te suscribas. Es gratuito a la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de YouTube que te dejo el link aquí mismo. Viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo y hasta la próxima semana. Te comparto unos links de afiliado de Amazon para que consigas cosas imprescindibles para este interesante viaje y los que planees hacer a futuro. Aquí abajo te dejo todos los links. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y PLEAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo por sí. Hasta la próxima. Siente la imaginación. Huele la brisa del mar. Saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa. Atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Gracias por ver el video.